¿Prohibir las corralejas de toros? Pues nuevamente se abre el debate tras los hechos ocurridos en el departamento del Atlántico en donde falleció una persona. Ya está listo Juan Camilo Alfonso Márquez para que nos entregue todos los detalles sobre este tema. Juan Camilo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después lo que sucedió es que varias personas habían resultado heridas por las embestidas de los toros, los cuales se salieron de control en las corralejas de Sabana Grande en el departamento del Atlántico. Incluso se llegó a especular de que una persona había fallecido, sino que rápidamente la alcaldía local llegó a corroborar esta información desmintiendo de que solo habían siete personas heridas. Y es que incluso se llega a asegurar que las condiciones en las que se dan este tipo de eventos son en situaciones bastante precarias. Y que se estaría hablando también de un tema, no solo de la defensa de los derechos de los animales, sino también de los derechos humanos por los riesgos y las complicaciones a las cuales pueden llegar las personas a las que asisten a este tipo de corralejas. La pregunta que subyace por debajo es si es realmente necesario prohibir las corralejas y los corridos de toros en todo el territorio nacional. Pues nosotros ahondamos más sobre este debate en la siguiente nota. Esta corraleja se hizo para activar la economía de la región. Le dimos permiso a una corraleja donde el empresario cumplió con todos los requisitos que exige la ordenanza triple 0174 de la Asamblea del Atlántico y las sugerencias de la Corte Constitucional. Desafortunadamente se presentaron siete heridos durante los cuatro días de corraleja. Es tocada para la fiesta taurina. La situación ha caldeado nuevamente el debate sobre la prohibición de las corralejas en todo el país. Desde la coalición Colombia Sin Toreo, desde hace varios años venimos insistiendo en la presentación, trámite y aprobación de un proyecto de ley que se convierta en ley y que prohíba definitivamente las corridas de toros en todo el país. En contraposición, nos encontramos con las personas que defienden la tauromaquia. Varios comerciantes se vieron perjudicados por su prohibición en las inmediaciones de la Plaza de Toros de la Santa María en Bogotá. Mucho, mucho, porque aquí era un restaurante taurino. En este momento yo muy afectado porque yo debo mucho, mucha plata de arriendo. Además con la pandemia, pues peor. La primera oreja es del público. El cacha recuerda con nostalgia los tiempos en los que este restaurante era el epicentro de las reuniones durante y después de los eventos. La tauromaquia también se ha defendido desde la postura del sostenimiento de una profesión. Las corridas de toros y las coralejas deben preservarse porque todos tenemos el derecho de escoger profesión o oficio. No porque a mí no me gusten ciertas actividades, tengo el poder de prohibirlas o cercenarlas. Fuera del factor económico, otras personas alegan que la preservación de esta práctica radica en su importancia cultural. Es la riqueza que tenemos hace más de 500 años. Estamos en un país pluralista, donde hay una libertad de culto y de diversidad étnica y cultural. Es una legendaria tradición que tiene el respaldo constitucional y legal. Mientras que otros alegan que estas prácticas son perjudiciales para los animales y para la ciudadanía. Ya es hora que Colombia deje atrás estas culturas, estas tradiciones violentas y crueles con los animales. El debate sigue abierto. La comunidad hace un llamado para mejorar la seguridad en este tipo de eventos, mientras que las autoridades siguen investigando los hechos en Sabana Grande. Cabe resaltar que esta no es la única situación que se ha presentado, ya que al comienzo del año tuvimos una corraleja en el municipio de Caucasia con un saldo de 22 personas heridas, cuatro animales heridos y cinco más fallecidos. El debate queda a disposición de ustedes.